Gemma es una persona con la que yo compartí una relación de cuatro años, si no me equivoco. Mi primera relación estable y duradera, o sea, cuatro años. Y con Auron, pues, yo qué sé, vamos a coincidir en alguna serie, o a lo mejor jugamos a un juego juntos, o a lo mejor tal, y ya está, y será mi armadito de leche, y no hay ningún problema. InstaGaming, la mejor plataforma para que compres tus videojuegos favoritos al mejor precio. Lo mejor de todo es que no se limitan, ya que tienen juegos para todas las consolas. No pierdas más tu tiempo y aprovecha las ofertas y descuentazos que hay en InstaGaming. Te dejo el link en la descripción. ¿Qué tal gente? Como siempre espero que estén muy bien. Yo sé que a lo mejor ya han de haber visto este clip viral de Grefg, en donde vuelve a decir algo con respecto a AuronPlay. En esta ocasión le dice, hermanito de leche. Y haremos bromas, y será divertido, y con Auron, pues, yo qué sé, vamos a coincidir en alguna serie, o a lo mejor jugamos a un juego juntos, o a lo mejor tal, y ya está, y será mi hermanito de leche, y no hay ningún problema. Bueno, es... ¿Somos hermanos de leche? Claro, sí. No, perdón chicos. Me he ido. ¿Qué es eso? Por lo que sea, ese será el clip, ¿no? Que se hará viral. Ahora, yo sé que muchos pensarán que es otra broma pasada de tono de parte de Grefg, pero esto sí les muestro nomás el clip. Todo esto tiene un contexto. Así que aún no vayan a Twitter a hacerle hilos a Grefg, porque ya les voy a pasar el contexto, y te sorprenderá. Sucede que Grefg se ha tomado el tiempo de hablar del tema relación entre Auron y Gemita. Pues, al ser Gemita su exnovia, muchas personas en redes sociales, en Twitch, en donde sea, buscan que Grefg diga algo con respecto a la relación de Auronplay y Gemita, tornándose una situación bastante intensa. Así lo dice Grefg. Últimamente, porque ya sabéis que la gente en internet es muy intensita, muy muy intensita. Y hasta que no hablas sobre algo que la gente necesita, como escuchar tu opinión, te van a estar pegando la turra de una manera histórica. Y ya desde aquí quiero aportar mi granito al salseo. Y es que si a ti te parece intenso que las personas te pregunten y hagan comentarios con respecto a un tema, el cual te ves involucrado por ser exnovio de una persona, en este caso Gemita, ¿por qué haces una broma que sabes que va a causar repercusión y que va a crear más comentarios, e incluso en este caso negativos, hacia tu persona? Que sí, que no fue mala intención, pero a raíz de esto Grefg fue muy criticado en redes sociales, pudiendo haberse evitado estos malos comentarios si no hubiese hecho esa broma. Pero bueno, el hecho es que igualmente Grefg se disculpó por privado con Gemita y Auron por esta broma. Yo hablé con ellos cuando hice la broma del otro día y les dije, oye, perdón si me he pasado con la broma, porque es verdad que es una broma fuerte. En fin, que Grefg se tomó unos cuantos minutos para hablar lo que fue su relación con Gemita. Dio unas cuantas palabras y bueno, se iba por las ramas, pero a continuación les pondré un clip en donde Grefg va directo al grano. Está un poco recortado, resumido, y si son bastante sentimentales les recomiendo que cojan un pañuelo porque a continuación se vienen unas declaraciones conmovedoras de parte de Gregorio. Gemita es una persona, Gemma, es una persona con la que yo compartí una relación de cuatro años, si no me equivoco. Fue mi primera relación estable y duradera. O sea, cuatro años, pues no sé si os parece mucho o poco, pero a mí me parece bastante tiempo. Y yo os prometo que ese tiempo que estuve con Gemita, vamos, no lo cambiaba por nada, lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo feliz. Creo que ella hizo un gran esfuerzo por que estuviéramos juntos, por estar cerca mío, yo la ayudé en todo lo que pude. Y todo esto os lo digo, diréis, ¿por qué cojones me estás contando esto, Grefg? Porque, para que entendáis que yo a Gemita no le guardo ningún tipo de rencor, ni le guardo absolutamente nada malo. Por si no entienden el motivo de estas palabras de Grefg con respecto a Auron, pasa que algunas personas relacionan como si fueran amigos. Por lo que Grefg explica que precisamente al no mantener una amistad como tal, es el motivo por el que no le da importancia a que Auron y Gemita mantengan una relación. Y volviendo a puntualizar, esto porque ambos no son amigos como tal, conocidos, se llevan bien, más no es como que salgan cada fin de semana a tomar vino. Y luego por otro lado tenemos al pedazo de guarro de Auron, tenemos a, en serio, por favor, tenemos a Auron. Para mí Auron es precisamente lo que casualmente se ha ido explicando las últimas semanas, que es pues un compañero, un conocido. Pero, ¿a mí qué cojones me va a importar que esta persona se junte con Gemita? Aparte que, como él dirá, a continuación ellos no le deben nada a él. Lo que tú no entiendes es por qué me debería de importar. A mí ninguna de estas dos personas me debe ningún tipo de explicación o de código o de cualquier motivo por el que no pudieran estar juntos. Si a mí esto me molestara lo más mínimo sería porque a mí se me ha quedado algo pillado o algo clavado de la relación que tuve con Gemita. O porque le tengo rabia a Auron por cualquier cosa. Pero es que es totalmente lo contrario. Es una indiferencia de decir, hostia, me sorprende que Auron y Gemma estén juntos, como a todos. Pero, coño, que sean felices, que viva el amor y que hagan lo que quieran. A mí, ¿por qué me va a importar? Si yo ya, coño, pues tengo mi vida y me preocupo de mis cosas. Y son dos personas que no están en mi vida de la forma lo suficientemente cercana para que esto me afecte. Seamos sinceros, una mentalidad bastante madura, contraria a lo que la mayoría de las personas argumentaban por X. Pero, ¿qué hubiera pasado si Auron Play fuese amigo de Grefg? O, en todo caso, pongamos como que si algún amigo cercano de Grefg hubiese empezado a salir con Gemita. A continuación, Grefg argumenta algo con lo que estoy totalmente de acuerdo con él. Esto sería totalmente diferente, no nos vamos a engañar, si Gemma un día empieza a salir con Agustín 51. Pues me cago en la puta, obviamente eso sí que me va a importar. Pero porque Agustín es un hermano para mí. Es mi puto colega. Y esos son códigos. O sea, yo para mí, un puto amigo de verdad que empieza a salir con tu ex, pues joder hermano, esos son códigos. Habrá gente que me diga, no, pero eso no pasa nada, se puede entender. Bueno, sinceramente, si un amigo mío empieza a salir con la ex o tal, pues probablemente es una cosa o la otra. Probablemente ya no va a ser tan amigo para mí. Y quien diga que no, pues seguramente está mintiendo. O sea, hay códigos. Totalmente de acuerdo con Grefg. En una amistad tienen que haber códigos. No les vaya a pasar lo que me pasó a mí. Bueno, creo que la mayoría aquí estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Grefg. Y para finalizar con todas estas declaraciones que dio Grefg. Él ya era consciente y ya sabía, ya conocía de esta relación entre Auronplay y Gemita desde un principio. Es más, Gemita por su propia cuenta le comentó que habría empezado a andar con Auronplay. Y me dice, pues que he conocido a alguien y estoy, y estoy, bueno, he conocido a alguien y estoy saliendo. Me queda así, digo, vale, o sea, no pasa nada. O sea, ¿por qué me lo tienes que contar? O sea, no tienes por qué contarme que has conocido a alguien y estás saliendo. O sea, no pasa nada, ¿por qué me lo cuentas? Y así me empiezan a pegar pantallazos azules en la cabeza, ¿no? Me queda así, digo, o sea, guay, ¿no? Que hayas conocido a alguien de locos para adelante. Y me dice, me dice, no, no, es que lo conoces. Y digo, claro, yo empiezo a pensar y digo, hostia, verás tú que Gemita y Ampeter V7 están saliendo. Y me voy a enterar yo aquí ahora y tengo que pegar tres volteretas. O sea, hostia. Y no sé qué le dije, digo, lo conozco. Digo, ¿pero cómo que lo conozco? Dice, no, lo conoces, o sea, lo conoces, lo conoces mucho, lo conoces bien. De repente, superior a mí. Me quedo así, más bugueado que diez ordenadores pegando pantallazo azul. Digo, ¿superior a mí? Digo, ¿de qué me suena esto? Digo, coño, de los Slam. Le digo, ¿estás con esto, pa? Y me dice, no, David, no, dice, con Auron. Les volveré a dar mi humilde opinión desde un punto objetivo y sin ser hater, obviamente. Y es que una de las cosas que Grefg más repitió fue que daba estas declaraciones porque la gente en internet se portaba bastante intensa con estos temas y no iban a parar hasta escuchar a la otra persona involucrada. Voy a abrir directo y voy a hablar sobre este tema porque es que hasta que no hable y dé una opinión sincera la gente va a estar, pum, RQR, 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 RQR. Porque ya sabéis que la gente en internet es muy intensita, muy, muy intensita. Y hasta que no hablas sobre algo que la gente necesita como escuchar tu opinión te van a estar pegando la turra de una manera histórica. Y es bastante irónico que para este tema sí se haya tomado varios minutos y hablarlo en stream. Sin embargo, cuando le han hecho donaciones con respecto a Ari Gameplays y este tema de Juan Guarnizo y todo eso que ustedes ya han de conocer, Grefg ha optado por no responder o desviar el tema, como dicen, desentenderse de la situación. Siendo tan fácil aclarar una narrativa que ya viene desde hace mucho tiempo creando comentarios, teorías, especulaciones, entre otras cosas. Sin ir tan lejos, en el mismo stream le hicieron la siguiente donación. Que lo amáis y lo entiendo porque huele bien. O sea que siguiendo la misma lógica, tú le comiste los cocas cuando su anizo. Bien intensas las personas con ese temita también, ¿no? Pero por algún motivo aquí Grefg no dice nada al respecto. ¿Veis? ¿Veis por qué hay que desactivar las donaciones en un directo tan importante? Es que es una cosa... es una cosa que hay que ir haciendo ya. O sea, no te puedes poner serio. No te puedes poner serio. Es que... es complicado. Es complicado. Y sí, yo sé que es su stream y él hablará lo que le salga de los huevos. Pero, como comenté, es algo que me causa un poco de ruido y es mi opinión. Desde un punto neutro en el que sí me parece curioso que se haya tomado varios minutos para hablar de esta situación. Que a lo mejor no causó tantos comentarios ni era tan heiteado hasta antes de que hiciera la broma. Sin embargo, como repito, el otro tema viene desde hace mucho tiempo. Ha creado muchos más comentarios porque viene desde hace años. Y Grefg, siempre que se le ha dicho o se le ha insinuado algo, simplemente desvía la conversación. Siendo tan fácil dar una declaración en caso de ser esto mentira y desmontar todo este circo. Por decirlo de alguna forma. Ahora, si él no dice nada, da pie para pensar muchas cosas. Sin más, gente. Esta ha sido mi humilde opinión. No creo haber dicho nada malo. Simplemente una teoría. Ustedes déjenme en los comentarios a qué se puede deber este comportamiento. Porque de este tema no ha hablado, no dice nada. En fin, gente. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas de este y más contenido. Muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo. Y nos vemos luego porque me voy a la uni. También si desean, y solo si desean, porque no es obligatorio, se pueden unir como miembros de este canal a tan solo 50 centavos de dólar. Y su nombre aparecerá por la parte de aquí abajo, por todo el tiempo que dure esta membresía que es un mes. Muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, muchas gracias. Quien les habla, Javier Romero desde Endirecto News. Quien les habla, Javier Romero desde Endirecto News.